Bienvenidos amigos a mi planeta de ideas, espero estén muy bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juli y en el video del día de hoy les voy a enseñar a realizar paso a paso estos hermosos moñitos para perrita que me enseñó a hacer mi mamá Tere, a quien le mando un saludito. Ella es peluquera canina y por esta razón esta manualidad es ideal para quienes hacen ese trabajo, ya que es un detalle muy lindo el embellecer a las mascotas después de finalizado el baño o el corte de pelo. Es una manualidad súper fácil y económica y muy rápida de hacer, además no necesita costura. Aquí les muestro bien el moñito para que se aprecie bien de cerca, está prolijo, bonito. Esta es la parte de atrás que nos queda de esta manera. Si no quieren perderse ninguno de mis tutoriales los invito a suscribirse y activar la campanita. Ahora sí, pasemos entonces al tutorial. Para esta manualidad vamos a necesitar tela de friselina, que es la más económica que podemos conseguir. Es la tela que se utiliza para las bolsas de las compras, ¿sí? Aquí yo tengo retazos de friselina gruesa, de todas maneras es liviana y es ideal para este trabajo. Es la tela que les recomiendo utilizar, ya que la friselina fina es casi transparente y el color no se luce. Lápiz o jaboncillo para marcar la tela, regla, si tienen escuadra mucho mejor, tijera y silicona líquida o pistola de silicona para trabajar con el pegamento caliente. Vamos a recortar en la tela un cuadrado de 8 centímetros y vamos a doblarlo a la mitad, así como les muestro. Una vez hemos doblado, vamos a doblar nuevamente a la mitad, de esta manera. Nos aseguramos de que estos extremos estén bien unidos, prolijos. Y una vez hemos doblado en cuatro partes nuestra tela, vamos a realizar un corte por aquí por donde les indico, sin cortar del todo la tela. Aquí ya hemos cortado, nos queda así. Ahora vamos a abrir parcialmente la tela, de modo que nos quede así, tal cual les muestro. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esta partecita de acá. Vamos a hacer un corte recto, de esta manera. Retiramos este triangulito de tela que ya no nos sirve. Bien, así es como nos va quedando nuestra pieza de tela. Ahora la giramos para trabajar más cómodos. Y en esta parte vamos a realizar un corte, así como les indico. Retiramos lo que sobra y así es como nos queda esta parte que hemos cortado. Bien, entonces esta es la forma que tiene que tener nuestra pieza luego de haber realizado los cortes. Ahora vamos a abrirla. Así es como se ve. Ahora, dejando el lado del revés hacia arriba, vamos a doblar esta punta de acá, así. Y luego doblamos esta otra punta, de la misma manera. Presionamos para que quede bien doblado. Y así nos queda. Lo voy a posicionar así para trabajar mejor. Y estas puntitas que les muestro, vamos a pegarlas en el centro, por aquí, con una gotita de silicona. Vamos presionando bien y sosteniendo así hasta que se seque. Aquí ya hemos pegado, nos ha quedado así. Y ahora, tal cual hicimos aquí, vamos a hacer con el lado contrario del moñito. Doblamos esta punta, marcamos la forma. Doblamos esta otra punta, también dando forma. Y luego pegamos las puntitas en el centro, sin excedernos con el pegamento. Presionamos bien y sujetamos hasta que se seque. Y aquí ya tenemos terminado este pasito. Nos ha quedado así. Ahora, a estos lacitos de aquí, vamos a doblarlos hacia arriba. Así. Una vez los hemos doblado, vamos a tomar esta tira de aquí y vamos a doblarla hacia abajo. Ahora volteamos nuestro moñito. Y nuevamente a esta tira la doblamos hacia abajo. Ahora, volteamos otra vez nuestro moñito. Y a esta tirita vamos a doblarla hacia arriba. Bien. A este excedente, a este pedacito de tela que nos queda, vamos a doblarlo hacia adentro. Tal cual les indico. Y por esta partecita de aquí, vamos a colocar un poquito de pegamento. Lo distribuimos bien y vamos pegando, presionando hasta que se seque. Aquí ya hemos terminado de pegar. Esta es la parte de atrás de nuestro moñito. Nos queda de esta manera, prolijo. Aquí les muestro bien de cerquita cómo se ve. La parte de adelante nos queda de esta manera, súper bonita, prolija. Y ya tenemos terminada nuestra manualidad. Nos queda bien definida la forma en ambos lados del moñito. Los lacitos quedan así. Como verán, el moño es chato y ello facilita colocárselo a nuestra mascota. Bien. Ahora les voy a enseñar a colocarle el moñito a nuestra perrita. Aquí estamos con nuestra modelo, una de mis bebés. Aquí, en la parte superior de su orejita, vamos a tomar una mechita de pelo. Así como esta que les muestro. Vamos a colocar una gotita de silicona y vamos a pegar nuestro moñito. Presionamos bien hasta que el pegamento se seque. Y así como hemos pegado ese moñito, vamos a pegar el otro moño, del otro lado. Y así de bonita se ve nuestra perrita con su moñito. Espero les haya gustado la manualidad del día de hoy y la explicación. Si tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios. Les estaré respondiendo pronto. Si les ha gustado la manualidad, no olviden suscribirse y activar la campanita. Les mando un abrazo enorme. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!